Grabando Segundo round, si, cerrado Primero tapa la cara, Tarek Eso es, chambea con el jab No voltees, no voltees Dale, dale Bien Muévete, chota Suelta acá, suelta Buena circular, buena circular Guarda arriba Sube la guardia Mir, sube la guardia Suelto, suelto, relajado Chota, no te corras Muévanse, muévanse Sigan No te vayas, Mir, no te vayas Uf, sube las manos Sube las manos, sube las manos En cadena, chota En cadena, puños y piernas Rápido, con velocidad Baja la cabeza Sigan, sigan Lo primero que dijimos Sigue, cae, sigue, cae Amir Amir Tiempo A ver como quedó Tarek En el suelo Ah